Música Hi que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y estamos de vuelta aquí en Jubiland 2 Y madre mía compañeros, hoy tengo un, un, bueno digamos que surgió una complicación aquí en el servidor Y hoy tengo a dos personas ayudándome que es Truisiac y el Javier Cho, ¿Cómo están compañeros? Que pasa compañeros Hola, 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 hola Tranquilo Javier puedes hablar fuerte aquí, te regaño, me entrañito Que pasa carabastas, ¿Cómo están? Ay, me pongo a ver Que, que diferencia Y bueno compañeros, para resumirles lo que pasó el día de hoy en el servidor Es que nos encontramos a una bruja en el servidor Pero no una bruja de esas que también dan pociones Una bruja que en menos de 24 horas se me encantó full diamante Y pues técnicamente quedó baneado Pero, 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 le vamos a hacer aquí una, ostras, ¿Qué estoy haciendo? Una sorpresa Y pues si no le gusta no me importa y si le gusta también no me importa Entonces, le estuve pidiendo a Truisiac que me ayudara a construir unos ladrillos de piedra Que en teoría ya los debes de tener, ¿Verdad compa? Tengo 12 en el de 4 Perfecto Y con eso, vamos a buscar un lugar muy especial para hacer una construcción bastante épica Entonces yo les doy un corte y ya que tengamos la localización exacta Para hacer esa grandísima construcción épica para... Vamos a hacer como los cazabrujas, ¿Ya saben? Bueno, les doy un corte y ahorita nos vemos compañeros Tu perrito al lado Ojo, ojo, ojo Y bueno compañeros ya estamos aquí Caminamos unos cuantos bloques en dirección hacia la jungla Y aquí en medio del agua vamos a hacer este altar tan hermoso Entonces vamos a empezar la construcción Esta construcción tiene que ser épica Vamos a intentar ser como un cazo gigante Para quemar a las brujas ¿Les late compañeros? Ale, mi hermano Yo creo que el servidor le latió tanto que... Bueno compañeros, perdón por el corte Pero pues ya ven que el servidor como que anda con sus fachos Todavía no sabemos que es Pero espero que se solucione pronto Ojo, ojo, ojo Trusiac Javier tiene ahí como que un mercado en su casa No, menos es un carreras de motos por acá Carreras de motos, este crack Y bueno, entonces aquí vamos a elevar esto uno más Trusiac Ayúdame por favor Porque... Ojo Porque aquí en el medio vamos a poner lo que viene siendo la lava Vamos a echarle otro piso más Vamos Trusiac, tú cuando quieras te logueas compa No me deja entrar No te deja ver Me sale cargando un terreno Bueno, tranquilo, yo termino esto Gracias por ayudarme tanto Entonces déjame aquí pongo una entrada mágica Es más, esto lo vamos a completar con la misma piedra Voy a ver si nos alcanza Si no pues ya luego vendremos fuera de cámara A completar la construcción Entonces pongo esto por aquí Vamos a tapar esto por aquí No, ¿saben qué? ¿Tuvimos esto? No, no, esto vamos a quitarlo de aquí de los lados Para no desperdiciar tanto material Y ahí en el medio vamos a hacer como unas escaleras Oh, ya sé, ya Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Tranquilos, tranquilos, tranquilos No se pongan nerviosos Yo diría de poner en el fondo lava Sí, 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 va a haber lava Porque evidentemente se tiene que quemar la bruja, compa Pero, checa, checa, checa Mira, podemos hacer Esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí, esto por aquí Luego esto por aquí, esto por aquí Un tipo de Skywars, mira, men Pruébalo ahí Ah, bueno, no entraste Pero no pasó nada ¿Qué traes, men? Tranquilo Oye, idiota, deja de empujarme Estúpido Ahora vamos a hacer esto Uno, dos Y aquí va a tener que saltar la bruja piruja Pero yo creo que esto lo podemos hacer más para abajo, Torsiak Así que ayúdame a darle volumen para abajo, men ¿Torsiak? Ah, que el que se cayó de la llamada soy yo Ah, un clásico ¿Me vas a enseñar tu picho o qué? Oye, ¿qué es lo que? Qué secretoso, eh Torsiak Torsiak, ya, párale, por favor Entonces Vamos de regreso a casa Eh Pues va a estar bastante chungo Porque es de noche Y no hice set home Entonces ¿Eh? ¿Qué traes este vato, güey? ¿De vato? O sea, nomás llega a interrumpir, güey Cuando está hablando uno Interrumpir Javier, ¿no te enseñaron modales? ¿Qué, güey? No Ah, bueno Con razón Es que vení un carro A máxima velocidad Con mucho volumen, güey Y entonces ya me silencié, güey Ok, 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 ok Ok Ah, mira, de hecho Aquí hay lava, compa Mira, ya la hicimos, güey Y ahorita Nomás hay que hacer unos cubos Y empezamos a rellenar esa zona Y el spa Mira, qué más lava Oh, hay mucha lava aquí Perfecto Ya me aparecieron los nuevos zombies Oye, oye, oye ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Relájense, por favor Relájense Estoy perdido La verdad No sé para dónde está el centro, güey ¿Qué pedo? Podría jurar que estaba por aquí Mira, según yo Por allá está mi casa Y si llego a mi casa Bueno A mi terreno Porque todavía no es mi casa Si llego por allá Es más sencillo Que me pueda ubicar Creo que Allá arriba estamos Perfecto Mira, alguien ya vino A dominar aquí Estuvo bien Perfecto Perfecto Todo correcto Pero ¿A qué te hace este PEMEN? Yo voy a ir al medio Tranquilo Mira, mira Aquí está Perfecto Qué bueno que le puse Esos rayos al centro La verdad Y como pueden ver El primer día Y ya hay portal Al Al Nether Y portal Según eso Portal Al Lend O sea, yo no sé Qué tanto de madre han hecho Pero pues Esperemos que mínimo Hayan grabado algo Porque Tanto jugar Y nada grabar Mira Mira A ver Así de una Me dejé entrar ¿Qué hice? La verdad ¿Cómo? Apenas reinicio El Minecraft Y me dejé entrar De una Ya ves Bueno Treciak Tengo un reto Para ti Compa Mira Si Te doy Este mechero Que accidentalmente Se me cae Le quemas la casa A alguien Sí Perfecto Entonces Este va a ser Tu reto Quemar Esta casa De madera Que no sé Por qué De verdad Se hacen Las casas de madera Toma Se me cayó Casualmente Se me cayó Treciak Tú la quemas Y cuando tenga diamantes Te doy diamantes Ahí estamos Perfecto Qué mala toda Qué mala toda Qué mala toda Evidentemente Luego Treciak Va a tener que reconstruirla Pero Es así Más divertido Igual Igual aprenden A no hacerse las casas de madera Digo Porque Bueno Ya se me acabó Bueno Perfecto Entonces Compañeros Espero que les haya encantado Este episodio Es un poco más Tranquilón Un poco más corto Pero ya luego Terminaremos Totalmente Nuestra trampa Para matar A la bruja Que se hizo Full diamante Encantado El menos De 24 horas Por favor Te peame Caminar al medio Easy Entonces compañeros Tienen los canales De todos los participantes Aquí abajo En la descripción Por si quieren Pasarse por alguno De ellos Pobre compañero Superban Pues se quedó Sin casa Le han baneado La casa Al superban Y pues Espero que les haya encantado Tienen los canales De todos los participantes Aquí abajo En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Compañeros Adiós ¡Suscríbete al canal!